habla ñaño ya me lavaron el carro yo le dije que no tiene que hacer caso cuando yo le digo que no es no te estás diciendo que no pero ya el tema del carro es mío semana el hecho de que es más bravo que el dueño el propio yo le pago bueno que mañana yo todavía qué pasa de qué parte de venezuela de caracas a tu eres soltero y tú me dices que tú me dices que tú me dices que quiere dar el número para que te conquiste yo conquistarla a cuál es tu número para ver si te conquiste 096 913 7809 a ver si tú quieres que te llame claro una chica o un chico no vale chica ah chico un chico que quiere que te llame huevo 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 ecuatoriana que sea bella rica así que ah rica quiere claro chúpate chúpate y tú que ofreces yo ofrezco amor yo de amor nada más cariño pero con eso no come la gente pero con eso no come nadie pero tú crees que y tú a qué te dedicas aquí yo tengo un año y medio limpiando vida tengo un año y medio limpiando vida y qué tal cuánto te gana el día de aquí 8 8 7 todos los días y con quién vives aquí con un pana con amigos venezolanos ah y cuánto pagan de la rienda yo pago 100 dólares 100 dólares cuánto consiguen una más barata si hay el arriendo más barato no consigues no si hay si hay años hay de 50 ya cómo hay arriendo por allá por tu casa el tema está pagando 100 dólares mucho mucho está pagando tiene que pagar 50 no más no 50 60 60 año claro pero aquí solamente hace para comer y para pagar el arriendo no pueden mandar para venezuela nada pero no mandan nada ni 10 dólares no pueden mandar más a quién le manda a tu mamá a tu mamá a tu papá claro mándale un saludo a ellos así que te quieres te quieres casar claro con un hombre o con un amor con un amor jajajaja ¿cómo te llamas? yo con el amor Alexander ¿Alexander qué? Alexander Blanco ¿blanco? ya pues ñaña con un imagen blanco ahí está una pelada que quiere un hombre trabajador un hombre guapo sácate la gorra a ver sácate la gorra ya ya ahí está gato gato un hombre gato guapo una vueltita ya ñaña ya